Una mujer que padecía de trastornos mentales fue encontrada ahorcada la madrugada del pasado domingo en la Guasumas de esta ciudad de San Francisco de Amacorís. Se trata de María Rodríguez, quien para cometer el hecho ató una soga de la verja de la pared de una residencia ubicada en la referida localidad. Según parientes de la Ocisa, la misma había intentado cometer el hecho en otras ocasiones. Es una persona bien, imagínate, no sé cuál fue el motivo que ella cometió ese error. No sé, no sabíamos, no nos damos cuenta que podía cometer ese error. No, yo lo supe esta mañana, fue que me lo dijeron, yo no sabía nada, lo supe esta mañana. Ella era una muchacha alegre, pero tenía problemas mentales, hacía muchos años, no sé qué otro tipo de problemas tuviera. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.